Como Ministerio de Justicia observamos, y ya les voy a decir cuáles son nuestras funciones, que todo esto requiere de alguna manera entregar alguna solución de reforma para efectos de que el ciudadano tenga tranquilidad y el ciudadano tenga lo que llamamos seguridad jurídica. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día está ocurriendo que si yo como ciudadano normal voy a hacer un negocio cualquiera, le pregunto al abogado de confianza que me diga, bueno, voy a hacer este negocio, dame las pautas jurídicas que trae el ordenamiento jurídico, principio de legalidad, realizo mi negocio y dentro de cinco años, cuando tengo un conflicto originado en ese negocio, voy a los estrados judiciales. Ojalá y antes de eso hayan intentado los estrados extrajudiciales, métodos alternativos de solución de conflictos, sobre lo cual el Ministerio de Justicia también trabaja. Y no se logre, va hasta el estado judicial como última ratio, que así debe ser, y resulta que cuando quiere que le apliquen la decisión que el ordenamiento jurídico contempla, vía interpretación, encuentra que la que estaba dada cinco años atrás cuando hizo el negocio, no es la que está dada hoy, cinco años después, cuando va a pedir que se le resuelva el conflicto dentro de la jurisdicción, sea la orgánica o sea la de, la fuera de la orgánica, ante instituciones que tienen facultades jurisdiccionales. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.